buenas noches señores cómo están están muy bien espero que sí saben por qué porque hay fax de nuevo evento va no es nuevo evento sí pero pero es la versión de este año sí porque el año pasado también estuvo y en la anterior también así con hielo bajo el sol título del acontecimiento acontecimiento que va a estar comprendido entre el 16 de julio y el 28 de julio sí con lo cual está comprendido dentro de esta sexta temporada así que asumo que habrán logros de temporada relacionados con él sí el acontecimiento hielo bajo el sol cuenta con los siguientes elementos acontecimiento base en donde hay un barco de acontecimiento y dos almirantes un mapa grupal ya denominado llamada ancestral dos clasificaciones una para el acontecimiento base y otra para el mapa del grupo ambas se otorgan al finalizar el acontecimiento dos cadenas de misiones con un total con 10 misiones perdón de las cuales son 8 misiones normales y dos misiones diarias cofres de acontecimiento naufragios y mercado negro las fechas a tener en cuenta como les mencioné anteriormente son el 16 de julio y el 28 de julio sí y el horario que es a las 12 horas y recordemos que siempre tiene que ver con el horario con respecto al horario local del servidor sí así que bueno después cómo funciona el acontecimiento en general que rompe pelotas la gente no puedo no puedes decir ahí está silencio en fin cómo funciona el acontecimiento en general durante el acontecimiento se pueden dar caza a los barcos presagios del cuervo de en los mapas 5 a 50 la escudera aparece tras hundir cierta cantidad de presagios del cuervo y hay que dispararles a todos los npc con munición elite y por acá como que falta un almirante no porque decían dos almirantes y acá estamos viendo que hay tres npc si las recompensas que se pueden obtener de los barcos del acontecimiento presagio del cuervo en función del daño que le inflijamos recibiremos como recompensa perlas puntos de experiencia y el más radiantes o malditas el jugador que le cause mayor daño recibirá más almas malditas recibir almas malditas o radiantes y reputación de sigurd y bueno podemos determinar o podemos llegar a la conclusión ya de que si hay reputación seguramente se traten de cadenas de misiones si cuando cuando hablamos de misiones al principio del vídeo si porque si hay dos diarias en fin y el jugador que le hace este último golpe o el golpe de gracia recibirá almas malditas o almas radiantes después la escudera recordemos que la escudera sale después de hacer cierta cantidad de cuervos de presagios del cuervo perdón la escudera en función del daño que le inflijamos recibiremos como recompensa perlas experiencia y el más radiantes o almas malditas el jugador que le cause mayor daño recibirá almas malditas o almas radiantes reputación con sigurd blasones antiguos y perlas o un pequeño o con un pequeño cambio la mascota espíritu de faust grim calculo que se pronunciará así en el caso de ya tener esta mascota nos podrán nos podrán dar draca radiante que calculo que será otra mascota o algún diseño vayan a saber o siete cañones tormenta de fuego nivel 3 me interesan más los siete tormenta de fuego nivel 3 que las otras dos mascotas y después tenemos el poder de odin así que no sabemos cómo es que sale el poder de odin pero quizás sea un almirante de almirantes y como por ejemplo el triunfo si hablamos de los venganza así o el terror de las olas si estamos hablando del del torbellino maligno no sé si se ubican porque hay dos almirantes y un npc es como que me recuerda renombre que saca el venganza y el venganza que saca el triunfo o la llanura verde que saca el torbellino maligno y el torbellino maligno que después de sacar siendo un del cierta cantidad de torbellino maligno sale el el terror de las olas sí en función del daño que le hayamos ocasionado al poder de odin seremos recompensados con perlas experiencia y el más radiantes o malditas el jugador que le cause mayor daño recibirá el más malditas o almas radiantes reputación con sigur blasones antiguos y perlas o con un pequeño cambio el diseño poder de odin alternativa el dracar radiante o siete cañones destrozamundos nivel 3 para esto también está interesante el jugador que le hace este el golpe de gracia recibirá el más malditas o almas radiantes después que contienen los cofres de acontecimiento los cofres de acontecimiento podemos encontrar objetos tales como balas congelantes amuletos de simbi y de legwa misericordias de tritón imparables fuegos de dragón almas malditas o almas radiantes cañones tormenta de fuego nivel 0 y otros objetos más por parte de los restos podemos ser recompensados con los siguientes artículos claramente son 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 monstruos por así decirlo a los cuales hay que atacarlos con arpones y el jugador y el jugador que le que le inflinja mayor daño se llevará los objetos que estos contienen tales como balas congelantes cristales placas protectoras almas malditas o radiantes cañones tormenta de fuego nivel 0 y otros objetos sutiles si podemos podemos llegar a la conclusión que la bala del evento es la congelante no porque miren los los cofres de acontecimiento nos van nos pueden pagar balas congelantes y los restos de barco también nos pueden pagar balas congelantes pero bueno vamos a continuar leyendo cómo funciona el mapa el mapa de grupo llamada ancestral una vez hayas conseguido suficientes lazones antiguos podrás acceder al mapa llamada ancestral en el puerto seguro hablando con lorena barrett tras elegir el rol con el que te quieres con el que quieres jugar pegador o tanque no hay sanador interesante y el equipo esté completo se nos teletransportar el mapa de grupo llamada ancestral donde nos enfrentaremos al jefe fauss grim calculo que se pronuncia así no estoy del todo seguro el objetivo de la primera fase reducir los puntos de vida del nps al 50% el nps ayudante falki el valiente te da apoyo y cura al jugador con los puntos de vida más bajos la segunda fase comienza cuando los puntos de vida del nps contrincante caen al 50% el objetivo de la de esta fase es ayudar a fauss grim contra falki el el invidente y su ayudante cuanto más te quedes en fase 2 esperate cuanto más te quedes en fase 2 mayor será el ramo pero como que falta algo no ¿no?��? como que cuanto Bueno, en fin, no importa Ya lo veremos Hay que ver si hay logros de temporada Hay que ver si hay logros de temporada relacionados con este mapa Si no hay logros de temporada relacionados con este mapa Pues... Sigamos de largo ¿Sí? La munición causa daño adicional contra los NPC del acontecimiento Las balas congelantes infligen mucho más daño contra todos los barcos del acontecimiento Las recompensas que hay para las clasificaciones del acontecimiento son las siguientes Para el mapa grupal estarán las siguientes recompensas El primer puesto 19 destrozamundos de nivel 5 ¿Por qué 19? ¡Qué número raro! Y un mapa a uno acuario Del sexto al 25 7 destrozamundos de nivel 5 Y un mapa a uno acuario Del puesto 26 al puesto 100 5 destrozamundos de nivel 5 Y un mapa a uno acuario Y del puesto 101 al 200 Un mapa a uno acuario 2 jugadores al azar 14 destrozamundos de nivel 5 Y 10 jugadores al azar se van a estar llevando un mapa a uno acuario Después la clasificación general del acontecimiento Que calculo que será la de atacar NPCs ¿Sí? El primero se va a llevar 35 destrozamundos de nivel 5 Están bastante generosos Están dando muchos cañones 2 bolsas de joyas divinas 2 bolsas de joyas de familia lastral Y un mapa a uno acuario Del segundo al quinto puesto 30 destrozamundos de nivel 5 30 destrozamundos de nivel 5 Que me parece una barbaridad Una bolsa de joyas divina Y una bolsa de joyas de familia lastral Bueno Y un mapa a uno acuario Perdón Recordemos que el mapa a uno acuario Nos paga coronas ¿Sí? Es el único mapa a uno acuario Que paga coronas Después del puesto 6 Al puesto 10 25 destrozamundos de nivel 5 Que los veo muy bien Y un mapa a uno aries Después del puesto 11 al 50 10 destrozamundos de nivel 5 Y un mapa a uno tauro Del puesto 51 al 100 Que ya sería el último Como quien dice antes De los premios al azar 5 destrozamundos de nivel 5 Que me parece muy bien Y un mapa a uno tauro ¿Sí? O sea 5 destrozamundos de nivel 5 Por una clasificación O sea ¿Y? ¿Cuánto duraba el evento? Y es un evento Está bien Dura bastante Dura más de 10 días Y estamos hablando De un evento de 12 días De 16 al 28 de julio Pero igual O sea Te podés llevar No sé Hay que ver el tema Cómo están las clasificaciones Pero estamos hablando De tranquilamente 5 destrozamundos Al 5 Quizás Y después entramos En los premios al azar ¿Sí? Que un jugador al azar Se puede llevar 15 destrozamundos de nivel 5 Y un mapa a uno géminis 4 jugadores al azar Se pueden llevar 2 destrozamundos de nivel 5 Y un mapa a uno aries Y 5 jugadores al azar Se pueden llevar Un mapa a uno tauro Después ¿Habrán misiones Durante el acontecimiento? Sí Habíamos leído Que eran 10 misiones En donde había 8 normales Y 2 repetibles O 2 diarias Así que vamos a leer Que sí Podemos aceptar las misiones Si hablamos con Sigur Lurgen Y Eona Norlin En los puertos seguros Hay 2 cadenas de misiones Con 8 misiones normales Y 2 misiones diarias Las misiones diarias Se reinician A las 12 del mediodía Hora local del servidor Después ¿Qué pasará Con las llaves de acontecimiento Y las almas malditas Y radiantes Cuando acabe El acontecimiento Las llaves de acontecimiento Se convertirán En llaves de baúl normal Mientras que las almas Tanto malditas Como radiantes El 29 de julio Y las 12 horas Hora local del servidor Serán cambiadas Por munición ¿Sí? Eso es todo Recordemos entonces Tenemos que estar atentos A Al 16 de julio Que es cuando empieza el evento Esto lo estoy grabando El 14 de julio ¿Sí? Así que bueno Y aprovechen Que todavía tenemos Algunas horas de marauder ¿Sí? Como por las dudas Para conseguir alguna perla Como a ver Para comprar Balas No sé Algunas horas de marauder Tenemos algunas horas De libertad todavía ¿Sí? Del día de la bandera de Francia Y después tenemos marauder Hasta el viernes Hasta el sábado Perdón Hasta el sábado 17 ¿Sí? Así que tenemos Lo que queda de hoy Lo que queda de mañana Y ya pasado Ya es viernes Ya empieza el evento ¿Sí? Así que bueno ¿Habrá logros de temporada? Yo creo que sí ¿No? Un evento tan largo Tocará esperar ¿No? Hasta luego Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver